En el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del año 2014, la Asamblea de Santander tendrá la tarea de estudiar y aprobar el proyecto de ordenanza que fije el presupuesto general de ingresos y gastos del departamento de Santander. Así lo señaló el gobernador Richard Aguilar Villa luego de instalar formalmente las sesiones. Es un proyecto de 1.2 millones de pesos, un fuerte componente en infraestructura por las vigencias futuras del contrato plan, un componente fuerte que hemos incluido para el deporte dado que el próximo año vamos a estar participando en los Juegos Nacionales. Este proyecto de ordenanza tiene un fuerte componente de infraestructura por las vigencias futuras del contrato plan, otro para el deporte de alto rendimiento y también el cierre financiero y la terminación de algunos macroproyectos de infraestructura hospitalaria y educativa. Lo más importante es que estamos dándole terminación a los macroproyectos en su cierre financiero, dígase componente de infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa y en donde vamos a someter a nuestros diputados a que lo consideren para que lo debatamos, lo dialoguemos y concertemos el mejor presupuesto para los santandereanos. El tercer periodo de sesiones ordinarias irá hasta el 30 de noviembre próximo. El tercer periodo de sesiones ordinarias irá hasta el 30 de noviembre próximo.